Ya empezamos recio, ya empezamos recio Estoy nervioso wey, lo voy a conocer a la chica Siento que ya, o sea, ya tengo que sentar cabeza en algo wey Ya más del año soltero, como que ya no Yo como que ya no, ya no, ya no checa wey La neta siento un vacío por dentro Tierra Rápido Retienes ¿Qué autoquímica desde el primer momento que se tiene eso? No estés nerviosa, aquí vas a encontrar el amor Ya Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Nosotros somos Cacahuate, en el video de Chiquitín Nuevo video en el canal Hemos vuelto y esta vez traemos una sección muy bonita Así empezamos el 2022 con todos somos Cacahuates Ha regresado Una de las secciones más esperadas y que el público le tiene mucho cariño La sección de citas Ya la tenemos algo olvidada, pero pues le damos tiempo a alguien para que vaya creciendo Elegiendo los participantes que están buscando el amor Y pues ahora traemos a alguien que le falta amor Cariño chocorro Le hace falta amor, compresión y ternura Yo creo que le falta un poco de motivación Está como medio apagadón Y por eso se dirigió a nosotros los Cacahuates Que siempre traemos cosas buenas en el amor Para quienes nos siguen en nuestras redes sociales Tenemos una convocatoria y muchas chicas me dieron mensajes Y pues elegimos a una que fue la seleccionada Que va a ser la conquistadora de la cocha Que mira la cocha, le gusta, como canta, como se viste Está al pendiente, entonces tuvimos que hacer muchos requisitos Pues para seleccionar a esa persona Y pues lo dejamos Nogadín con el video Espero se diviertan amigos Comenzamos Regálame un diccionario Porque desde que nos cruzamos por primera vez Me dejaste sin palabras He buscado el amor He buscado inspiraciones en una mujer Simplemente que he sido un pendejo Pero es mi turno y voy a conquistar No serás mi media naranja Pero bien que te daré tu exprimida El día que el amor se convierte en alcohol Me lo tomo en serio ¡Ay ja! Pues bueno amigos Ya estamos con la cocha Cocha, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? ¿Tú sabes? ¿Nervioso, verdad? No, no, la verdad Tranquilón, tranquilón Porque pues la neta He buscado este momento ya desde hace un poquito Ey, ya ¿qué tiempo llevas tú sin novia? La neta, la neta La verdad Te soltero sin tener una relación formal Formal, ya llevo como año y medio Año y medio ya Yo creo que era justo y necesario Chaco Que llegara el día, güey De tener otra novia Yo creo que ya es el momento Es el momento de sentar cabeza más que nada Estoy listo, estoy preparado más que nada Para una relación formal Es esto Ah, mira, y trae algo acá también ¿Qué es lo que traes? Ayer, cuéntalo, cuéntalo Ah, mira, lo voy a mostrar Este es mi amuleto para cada cita que voy ¿Tu amuleto? A cada cita que voy tengo que llevar este amuleto Porque es el que realmente Y el que me representa más que nada Te representa A ver, a ver Ah, Diego Verdaguer, güey Qué chido, güey ¿Qué es esa persona? Ah, yo no sé quién es A ver, que el público conozca esa persona ¿Quién es? Esta persona es Ex integrante de los temerarios, amigos Es mi padre Es mi padre, amigos Y este es el amuleto de la suerte Porque él me ha dicho unos tips Cuando encuentres a alguien O una mujer o algo Trátala bonito Cántale Que tus versos lleguen a su corazón y a su alma Eso es todo Venga, venga, venga Nosotros vamos a hacer lo posible Para que esta cita salga perfecta Ya depende de ti Si ustedes duran o no Pero pues Aquí en Somos Cacahuates Nos encargamos de eso, Nogadín Espero, mira, yo te deseo lo mejor Espero que esta cita sea la buena Y que te quedes hoy con novia, Chaco La verdad Gracias, esperemos Esperemos yo también Así que también, amigos Vamos a presentarle A la candidata La suertuda Que se va a comer todo esto Bueno, amigos Y ya nos encontramos Con Norma Ella es la chica Les presento La que fue elegida Para el Chaco Te elegimos perfectamente Porque pues Admiras al Chaco Te gusta como canta Como viste Y pues también te riego Que no podría faltar en las citas A mi tía adorada Te vea Diler Hola, gracias Aquí estamos Para dar unos buenos consejos A una bella y hermosa chica Como ella Porque la tía es experta En dar consejos de amor Y en dar otras cosas también En otras cosas también En desamor En la cama En todo La tía es experta en todo Norma Cuéntanos un poquito ¿Qué te gusta de Alan? Me gusta su estilo Su forma de ser Y pues siento que es buena onda Te gusta también como canta Me habías dicho ¿No quieres que te cante una canción romántica? Unas diez ¿Qué? Pues amigos Me encuentro a este lado Con Alan La cocha molina Dice que está un poco nervioso Al principio del video Decía que estaba tranquilo Pero ahorita va a conocer a la chica Y miren como se encuentra ¿Qué güey? Ya te pusiste nervioso ¿Qué güey? Ya estoy nervioso Lo voy a conocer a la chica ¿Pero por qué? Ah, no, sí Me puse nervioso De ese rato dijiste que estabas tranquilo Que te valía Tengo como este árbol Estoy como este árbol ¿Cómo? Tengo unas pinzas Bolas hasta el cuello Madre No mames Siento que ya O sea, ya tengo que sentar cabeza en algo Ya más del año soltero Como que ya no Yo como que ya no Ya no, ya no checa güey La neta siento un vacío por dentro Esperemos que esté a la buena amigo Ya se acerca la cocha Estaban con el Nivadim en pláticas Vamos a presentarle a Norma A la cocha Y que empiece esta cita Ay, qué nervios Norma, cocha Te presento A Norma Hola Mamita, estás bien linda Ay, no, mi amor Neta No estés nerviosa, chula No estés nerviosa Aquí vas a encontrar el amor Ya Viene suerte, mira Viene con mucha confianza Porque trae a él Te digo que vengo con todo Yo vengo dispuesto a encontrar el amor Bucho Norma ¿Qué te parecía? Ah, mira Él le da mucha confianza Muy bueno, cocha Ay, mira Próxima boda 2022 Esperemos que todo fluya Para llevarnos bien más que nada Esperemos que en algún momento Ahí va a haber noticia La neta La neta Ando bien contento Esperaba este momento Preciosa Ya anda urgido Ya, 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 ya Ya te hice cuenta Mira aquel puntito negro que está allá Así es mi amor por ti Lo alto en las nubes La verdad Yo también estoy contenta De estar contigo Me gusta como canta Huele muy rico Luchosa Ah, perdón Es que es la costumbre Es la costumbre Pero no pasa nada No se preocupe No pasa nada Tú déjate llevar nada más ¿Te das cuenta el paisaje? Es como tus ojos Verdes Oh my god, tienes bello Yo siempre he soñado con un novio así Ah, claro Es que es de herencia de mi padre Por cierto Si puedes ver Esos bigotes también Los tengo nada más Que me los he rasurado últimamente Ay, me gusta tu abdomen Lo sé Lo sé Me lo han dicho Mira, la verdad Estoy muy contento Estoy muy, muy feliz Me apasioné mucho Que te compuse una canción La verdad No te conocía Pero te encontré Déjame, por favor A tu suegro Te encontré Cuando menos lo esperaba Te encontré Cuando lo necesitaba Te encontré Cuando menos te esperaba Y te encontré Y al final Y al final Te besé Te encontré Es que esa canción Y lo esperaba Y lo esperé Y lo esperé Y te besé Te encontré Te encontré Con tu pelo negro y rojo Te encontré Con tu pelo azul azul atado Y te encontré Te encontré Y te besé Y te besé Y te amé Y te amé Te encontré Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo esperaba Te encontré Te encontré Cuando yo necesitaba Y te encontré Te encontré Y te amé Y te besé Y te besé Ay, como me gustaría encontrar el amor Lástima que esas dos citas que me hicieron estos No salió bien Pero me gustaría encontrar un hombre joven, guapo, atento Que me merezca mi cuerpo y mi rostro logrado Yo siempre soñé este momento tan lichoso para estar contigo Disfrutar tu cuerpo, esos brazotes, esas piernotas, esa... La verdad siempre yo quise estar contigo, Tea Nada más que no te lo podía decir Porque ya sabes, los del trio son bien pendientes No, pero no te preocupes Nos andemos, nos golpeemos Tira Ay, no Pero, ¿cómo sería una cita con el chaparro? ¿Cómo sería, no? ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Ay, no! Creo que se está echando peor ¡Ay, no! Otro, otro, otro ¡Ay, no! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor sola ¡Ay, no! Ese es muy asqueroso ¿Qué tanto estoy pensando? ¡Puro pedo se echa eso! ¡Ay, no! Mejor sola que mala compañía Pues, bueno, amigos La cita va muy bien, la neta, no vi Todo está fluyendo Déjame decirle, Wicho, que esto va súper bien, la verdad Excelente Una de las mejores citas Malaya si fuera la cita, bueno Tía, la vi muy pensativa Sí, sí ¿Por qué? De repente como que... Se le va la yoga a la tía Sí, sí Pequeños problemas de Heisner En principio Pues, ahí va, amigos Entonces, vamos a ver cómo va esta cita, Nogadín La verdad que me está gustando mucho de todas las que hemos hecho Creo que esta es mi favorita Yo siento que esta es la mejor que hemos hecho, Wicho Y otra cosa, aquí va a haber como que amor ya, güey Pues, bueno, amigos, ahorita venimos Aquí nos trajo el Chaco todos Porque, pues, estamos dando secuencia Y, pues, la cita va muy bien Los veo muy románticos allá atrás Demasiada adrenalina, diría yo ¿Vieron? Vivo Luqui ¡Qué chaluque duro! Mira, güey, también Si este Chaco no pierde el pie Eso, pero va bien rápido Va bien rápido Va bien rápido ¿Por qué hubo química desde el primer momento que se pierde el pie? Mira, 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 mira Tecocha, ¿cómo vamos con la cita? Todo bien Te veo muy relajado, muy contento Muy relajado Yo, sinceramente, no quiero ver la película ni las estrellas Tu papá está muy orgulloso de ti, güey ¿A qué lado está? Él me ha dado unos tips que realmente he llevado al pie la letra Y todo está funcionando bien, eh? Pues, bueno, amigos, como ven, ya salimos Solo estamos esperando a la Cocha Porque estamos con él, así que ya van a salir de la sala Cocha, ¿cómo te lo estás pasando? Ven, te quiero entrevistar, güey ¿Qué onda? ¿Cómo te lo estás pasando? Toda madre, güey, excelente Ahorita vamos a dar una voltecita ya a los ponies Lo voy a llevar a que conozca un poquito de mi estilo, de mi trip De lo que te he platicado Para que vaya conociendo lo que tienes en tu rancho, ¿verdad? Mira Para que cuando vayan al rancho, ya sepa montar la chica Vamos, vamos sin nada Bueno, buenas tardes Buenas tardes Disculpen la renta de los ponies, ¿cuántos uno están? 30 pesos 30 pesitos Si me da uno, por favor, para mi chica ¡Bicho! ¿Qué? 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 Ah, tenemos que pagar Ah, sí, es cierto Yo le pago, no hay pedo Pues, bueno, amigos Como ven, la Cocha le da un recorrido en caballo Es algo muy romántico Sinceramente, yo nunca he hecho eso por alguien Y la Cocha se la está rifando No te digo, mi amor Es que te tienes que acostumbrar a la vida de rancho Porque la vida de rancho es bonita Es bonita y siempre cuando lo puedas dominar, lo puedas llevar ¿Te gustan los caballos? Te estoy diciendo ¿Cuánto te salió este, compa? ¿Cuánto te salió este caballo? No, no, no ¿Ah? 50 mil dice, güey 50 mil Es barato Allá tengo un pura sangre Ay, mamita Además queda encantado Tiene cola trenzada Te encontré Cuando yo no te esperaba No muerde este, güey Como que me estaba agarrando el dedo Allá, mami secretario Con la guitarra Canciones Las que tú quieras, eh viejo Sol 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 A ver Te encontré Yo no sé, vea ¿Cuándo yo? La vez pasada me acuerdo que me mostraste un caballo bien grandote ¿Qué pedo? Ese es pura sangre, ¿no? Ese es pura sangre Ese es el otro Ese es pura sangre, me lo regaló Joan Sebastián No mames Joan Sebastián, me lo veo viejo Joan Sebastián, me lo veo viejo Joan Sebastián, me lo veo viejo Alan, yo te veo muy contento el día de hoy en tu cita, la neta Paseo en caballo Estoy pasando, me lo estoy pasando muy a gusto, güeycho Se hizo posible, se está haciendo Se te hizo, chaca Se te hizo, chaca Dicto final de la cocha Hacia Norma Y esta cita concluye Pues bueno amigos, hemos llegado al final de esta cita Estoy muy contento por ti cocha, la verdad que Una ardua situación de buscar, buscar pretendientes Y Normita, tú fuiste la afortunada Ha llegado el momento de que tú decidas si de verdad Normita es o no es tu corazón Se vale, hay que ser sinceros Se dio la tarea de arriesgar todo, ¿no? Aquí se vale decir sí o no, si se gusta o no, si hubo química o no Por lo que veo, si hubo Normita Cocha, quiero que seas sincero y le digas a Normita viéndolo a los ojos ¿Es o no es tu mitad? Primeramente, me puedes tener aquí en Normita Bueno, la neta, sí me la pasé muy a gusto La neta, estuvo chida la cita, me gustó La pasé muy bien, sí me gustaste Pero, no te puedo prometer nada Soy un caballero Y este, no te puedo prometer ahorita Quieres ser mi novia Este, andemos Pero pues, que dejemos que el tiempo lo decida Y realmente, si nos tratemos bien Me gustó estar contigo ¿Qué te parece si esperamos que el tiempo lo decida? Sí, está bien, cariño Sí, lo logré A huevo, a huevo, le gané Venga, bicho La verdad, amigos Ya lo presentía, lo presentía, sabía que iba a hacer una cita Chiquense nada más del cariño que hay ahí La neta, estoy muy feliz por la cocha, espero que pusieran su relación, como él lo dijo No aseguran nada, van a intentarlo, van a conocerse, yo ya hice mi trabajo de gurú, de juntarlos La tía, de consejeros, de consejeros, de consejeros, el consejo que se le da a la chica, el chico y todo para que haya una buena armonía La mami, que chido Chido, 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 chido Eres mi gallo, hijo No pensé que fueras tan estúpido, güey Siempre confío en ti, cabrón Y tú, Normita, la neta, gracias, hija Cuida a este cabrón, porque es medio alcohólico y vago, pero es buen hombre Tú también eres alcohólico Tal para el cual, un par de vagos Y alcohólicos, hijo Y alcohólicos, hijo Pues bueno amigos, espero les haya gustado este bonito video, la neta lo hacemos de corazón Empezamos en 2022, ya regresando Somos Cacahuates Agarrando el nivel, estamos un poco suicidados Así que no olviden compartir, suscribirse y activar la campanita Para que tengan notificaciones a tiempo lo que estamos subiendo Aquí Somos Cacahuates ¡Esto es todo por amigos! Yo soy Winguicho Soy La Verde Chaquetín Hasta el próximo día, amigos Adiós Qué buena cita tía, eh Te falta una tercera y final, eh Ay no, pero ustedes me hacen una cita este Ay no, ya vamos a empezar 50.000 likes, 50.000 likes y le hago la tercera cita a TVA, la final Acá se dice todo Tía, ¿me entra o no? 50.000 Yo ya sabes que me entra todo ¡Eso! Ya sabes, 50.000, 50.000 likes y la tía hacemos la cita a TVA, la última Pero una cita que valga la pena, pues Vamos a hacer igual un casting Encuendrame el amor, miren, envidio esta pareja, miren qué romántica Venga No serás mi media naranja, pero bien que te daré tu exprimida ¡Vean! 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 Gracias.